Todo ello, señoras y señores, desde Nova, la Radio Mágica, presentando la afinación electrónica del Grupo Celeste, El Bombo, y las palmas, y ahora, la tarola. La caiga, las tumbas, el bajo electrónico. Y el piano madre, la zampoña. Desde Radio Nova, el Grupo Celeste. ¡Fuego Tropical! ¡Fuego! 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 ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? Si yo te quiero, ¿por qué no vienes? Te necesito, ¿por qué no vienes? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá otra vez y necesitas? Si yo te quiero, ¿por qué no vienes? Te necesito, ¿por qué no vienes? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá mi amor y necesitas? ¿Cuándo volverá otra vez y necesitas? Este bajo moreno, dieciocho años haciendo música. ¡Oye! 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 Defensa no más. ¡Juego! ¡Pero víctima! En este. ¡Oye, lucho fuentes! ¡Vamos juntos! Soy un canto negro de la madrugada 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 ¡Aé, aé, 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 aé! ¡Aé, aé, 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 aé! ¡Adiós masculine! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Quémalo, 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 quémalo! ¡Quémalo! ¡Quémalo, quémalo!